Lo importante es que vino y que lo conocimos. Y bueno, vamos a tratar de ponernos positivos para que esto jale. Eso es todo lo que se necesita. Esto es lo que necesito porque... Ese es el mayor ingrediente. Sí. Vamos a poner un clic en tu cabeza, que lo repites. ¿Un qué? Clic. Algo que te esté repitiendo que haga funcionar. Dale, dale. Dale, dale. Creo más en esto que en tomarme unas pastillas o en un caldo de no sé qué. Larry, vamos a hacer la demostración poniéndote ese clic. De que te da asco de ahora en adelante la cerveza. Quiero que pienses en lo que te da más asco. Aquello que has olido, probado, mirado. Cuando ya lo tengas. Claro. Ya lo tienes. ¿Ok? Une tus piernas. Te voy a notizar así parado. Te voy a hacer probar. Y tú ese clic que te puse que es... Odio el alcohol, detesto el alcohol. Te lo vas a repetir. Te vas a quedar parado y notizado. Tres, dos, uno, duerme. 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 Repítete a ti mismo. Odio el alcohol. Odio el alcohol. Detesto el alcohol. Detesto el alcohol. Me hace vomitar el alcohol. Me hace vomitar el alcohol. Lo rechazo. Lo rechazo. Por todos los días de mi vida. Por todos los días de mi vida. Tres, dos, uno, más profundo. Sí me dio mucho miedo ver de cómo Larry se dormía tan rápido. Nunca había visto yo algo así. Por eso es que me dio miedo. Y el alcohol no lo puedes ni siquiera oler porque te dan ganas de vomitar. Póselo en la nariz. ¿Para qué lo huelen? Te dan unas ganas de vomitar espantoso. Te dan ganas de vomitar espantoso. Vas a abrir los ojos y te voy a pedir que pruebes la cerveza. Hay una conexión de que tienes que tener la mente muy fuerte para escuchar lo que te dice y hacer caso a lo que te está diciendo. ¿Qué pasa? No. ¿No puedes ni oler? No, no. ¿Te has revuelto el estómago? Tanto algo. La cerveza sí me está dando mucho asco. Yo pensé que en cualquier momento Larry sí se iba a vomitar o tantito peor, vomitar al señor. Estoy sorprendido de tu capacidad mental. Sorprendidísimo. Creo en este señor que me va a ayudar un poco y vamos a ver si él es bueno. Yo pensé que tenías un poder mental, pues lo tienes el doble de lo que me imaginé. Y mira, toma tu mano. Tres, dos, uno. Creo que sí, parte de que le hacía caso al señor y que mi mente obedecía a lo que él me decía. Cuando te pida que abras tus ojos y tu esposa te dé un besito, vas a caer en un estado hipnótico rápido, así como estás ahorita. En cuanto tu señora te dé un beso. Abre tus ojos, abre tus ojos. Abre tus ojos. Incorpórate bien, siéntate bien. No, háblale, háblale. A la cuenta de luna, tres, abrirás tus ojos bien feliz, bien contento, bien feliz, bien contento, bien feliz, bien contento. Vas a tomar agua y te va a dar una energía tremenda. Te va a dar una energía tremenda. Te va a dar una energía tremenda. Volvía, no sé de dónde volvía, pero volvía de un descanso. Para mí era como descanso que tenía. ¿Cómo te sientes, Ler? Relajadito. Feliz, contento. Ok, mi amigo. Lo único que me acuerdo es que estaba feliz, que estaba contento. Ay, no, qué cosa. Yo nunca había pasado por algo así tan cerca. ¿Estás bien? Sí me dio mucho miedo verlo. Se estaba portando como si fuera otra persona. No sé, así bien raro. Ahora lo voy a dormir de nuevo y lo voy a hacer que se sienta con más energía, que no te sientas relajado. No estás cansado, estás relajado. ¿Dale un besito? No, 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 no.